En sesión extraordinaria de Cabildo fue aprobada la firma de convenio de colaboración institucional en materia de seguridad pública, con lo cual se le da formalidad la figura del mando coordinado, con el cual habrán de trabajar autoridades de seguridad pública del municipio de Aguascalientes con autoridades estatales y con el resto de las administraciones municipales del interior. En ese sentido, el presidente municipal, Leo Montañez, destacó la importancia del mencionado convenio de colaboración, indicando que con ello existirá mayor coordinación con las autoridades encargadas del tema de seguridad pública y de justicia. El primer edil negó que la adhesión al mando coordinado tenga que ver ante los hechos violentos que se registraron a inicios del presente mes, indicando que por lo contrario se trata de redoblar la fuerza operativa para cuidar la integridad de las familias en Aguascalientes. La Constitución establece que todas las policías, incluyendo el Ministerio Público, incluyendo Fiscalías, deberán coordinarse para los fines de la seguridad pública del Sistema Nacional de la República. Entonces, bueno, pues esto es algo que más allá de hacerlo por una razón, lo hacemos por convicción, sobre todo porque es un tema en el que tenemos que tener una coordinación no solamente con la policía estatal, sino tener una coordinación entre los diferentes municipios, no solamente apoyarnos, compartir información, compartir datos, ver cuál es la fuerza operativa de cada uno de los municipios, cuál es, pues desde lo que es su parque vehicular y en qué se nos puede apoyar. No, no, no implica, miren, la Constitución es muy clara, el 115 es muy clara, la autonomía constitucional del 115 es muy clara, el Código Municipal es muy claro y bueno, y aparte tenemos una ley estatal de seguridad pública, entonces finalmente las leyes son muy claras en las competencias de cada quien. Con imágenes y edición de Oscar Lueva, no informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.